A ver, si pilla esto, vamos bien, ¿vale? Cambio de variable. Integral de seno cubo de X por coseno de X diferencial de X. ¡Hostia, lo difícil! ¿Eso qué es? ¿Tú qué me has puesto? Vamos a ver, cuando aparece un coseno o un seno suelto por ahí, hay que hacer el cambio de variable T es igual a seno de X. ¿Cómo ve por qué? La derivada de T sería, la derivada del seno es el coseno de X diferencial de X. Así que diferencial de X sería... Y ahora tú te coges y dices, vamos a ver, seno de X es T, así que esto es T cubo. Y ahora dejo el coseno y digo, mire, me queda coseno de X por diferencial de T partido de coseno de X. ¡Oh my God! Coseno de X se simplifica con coseno de X. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Y la integral de T cubo es T cuarta partido 4. Deshaciendo el cambio de variable, seno cuarta de X partido 4. Pero voy más allá, te voy a hacer la derivada para que veas que no te engañe. No, DT aquí es la letra con la cual, respecto a la cual estás integrando. Aquí estás integrando con respecto a T cubo. ¿Vale? No, aquí ya no es falta poner de X. ¿Por qué no? Porque ya he integrado, tío. Aquí ya he dicho, intégrame con respecto a T. Ya está. Si yo derivo esto, me queda un cuarto por la derivada de seno cuarta de X, que es 4 por seno cubo de X, por la derivada del seno de X, que es el coseno de X. Se te va esto con esto y te queda la que yo quería derivar. Integral. ¡Pss, pss, pss!